Bueno, a esta hora les realiza el reporte de Jan Corrales desde la avenida Sucre de Nuestra Populosa Parroquia, en donde hoy se encuentran los compañeros del SUMAX y de Control Urbano, junto a los compañeros de Policará, que también se encuentran realizando el trabajo de inspección y que se cumpla con las normativas de establecimiento cerrado, produjo de la radicalización de la cuarentena. Podemos observar a mis espaldas todos los funcionarios del SUMAX y de Control Urbano, verificando que las estadounidenses cumplan con la hora adecuada para cerrar y así garantizar la salud en la parroquia. Es el reporte que está recibiendo.